Hola gente, antes de empezar dos cosas. La primera es que si no le das like y te suscribí al canal es porque te gusta comer el pancho arrodillado. Y la segunda es porque voy a empezar a sortear bons todos los viernes y eso es lo único requisito. Me gusta y suscríbete. Dejen abajo en la caja de comentarios tu nick de Runescape. Sabiendo todo esto, empecemos con el video. En el puesto número 7 tenemos Woodleaves. Esto es muy fácil de hacer y es para gente que quiere tener algo de caja inicial para el juego. Se encuentra en el parque de Falador y el único requisito que tenemos es algo de dinero inicial. Hablamos con Wison y para acelerar las cosas podemos adelantar la conversación con barra de espacio. Y al momento de la conversación donde le deja elegir opciones, apretamos el 1 y en la segunda parte apretamos el número 4. Y así cada vez que hablan con el NPC. De esta manera vamos a poder hacer 650 Woodleaves por hora. Por ende nuestra caja va a ser de 20k por hora. Repito, esto es para gente inicial que quiere empezar con un poco de dinero extra. Un extra que tenemos acá en el top que es de los Woodleaves que ya conseguimos anteriormente. Y es transformándolos en Blue Dice en Drainor Village donde le dejo acá en el mapa. Vemos, necesitamos 2 Woodleaves y 5 monedas para cada Blue Dice. El único requerimiento que tenemos son los Woodleaves que conseguimos anteriormente y algo de plata. Y en la conversación al momento de darle opciones, primero apretan el 4, después el 3 y por último el 1 y ya tienen su Blue Dice. Y justo en el sur, ahí tienen el banco para banquear todos, vuelven y así sucesivamente. En el puesto número 6 tenemos Iron Bars con el Ring of Forging. Ya que podemos usar ahora el Edgeville Furnace en Free to Play. Y el Ring of Forging te deja hacer Iron Bars con una efectividad del 100% sin que se queme ninguno. Los requerimientos que tenemos para esto son Iron Ore, Ring of Forging y 15 Smithing. La duración que tiene cada Ring of Forging tiene 140 cargas. Después de esto, si tu personaje deja de hacer barra es porque el Ring se destruyó y tenés que ir a buscar otro nuevamente. AFK y todo, podemos llegar a hacer hasta 1000 Iron Bars por hora. Esto nos lleva a dos cosas, el Profit y la experiencia que vamos a tener. En cuanto a experiencia, vamos a tener 15k de Smithing por hora. Y en cuanto a Cash, haciéndola a 1000 barras y descontando los Ring of Forging que vamos a perder, es 30k por hora. Nada mal y por eso se queda con el puesto número 6. En el puesto número 5 tenemos Silver Bars. Es lo mismo que hacer Iron Bars, pero sin Rings a perder. Y los requerimientos que tenemos son Silver Ore y 20 de Smithing. AFK y todo nuevamente. Podemos llegar a hacer hasta 1000 Silver Bars por hora, tal cual como con los Iron Bars. Y esto nos lleva a dos cosas, el Profit y la experiencia. En la experiencia, vamos a sacar 15k de Smithing por hora. Y en cuanto a Profit, vamos a sacar un poco más que Iron Bars. Vamos a sacar 35k por hora. Esto, tanto el Iron Bars como el Silver Bars, recuerden, se puede hacer desde computadora. Y también se puede hacer desde celular. En el puesto número 4 tenemos Gold Amulets. Todos estos tops los seguimos manteniendo en el mismo lugar para más comodidad. Los requerimientos son Gold Bars, el Amulet Mold que valen un par de monedas en el Gran Exchange y 8 Crafting. Sin perder tiempo, podemos llegar a hacer hasta 1600 Amuletos por hora. Lo que nos lleva a dos cosas nuevamente, la experiencia y la plata. En cuanto a experiencia, vamos a ganar 40k de Crafting. Y en cuanto a ganancia, vamos a llegar a hacer un total de 55k por hora. Repito nuevamente, esto es válido tanto como para celular como para computadora debido a que es sumamente AFK. Y por eso se queda con el puesto número 4. En el puesto número 3 tenemos Anti-Dragon Shields. Seguimos en el Edgeville Bank. No vamos hacia el norte. Esto tiene un pequeño gran requerimiento, que es haber empezado la quest de Dragon Slayer. Le damos trade a Osiach. Vemos, tenemos 10k inicial. Compramos todos los Anti-Dragon Shields que podamos. Y en el Sprite Check vamos a ver que generamos 802 monedas por cada viaje ida y vuelta al banco. Banquean y vuelven nuevamente a comprar, ya que los ítems se regeneran de manera rápida a 35 nuevamente de stock. Ahí, banqueamos. Dejamos todos los Anti-Dragon Shields y volvemos a hablar con Osiach. Ahí, le damos trade y vamos a ver que nuevamente tenemos los 35 Anti-Dragon Shields para comprar. Y hacer esto durante una hora nos deja un total de 65k por hora. En el puesto número 2 tenemos Tannin Cowhice. Esto es en la parte desierta del mapa, en Alcaride, justo al este de Lambridge. La ciudad inicial de todos nosotros, justo después del tutorial en Island. Los requerimientos para este Money Making son Cowhice y un poco de Cash Inicial. Los Cowhice los podés comprar tanto en el Grand Exchange como también podés matar vacas, agarrar los Cowhice, banquear todo lo que puedas, volver y así sucesivamente hasta que puedas hacer este método. Pasamos el Furnace, le damos trade al NPC llamado Elise y vemos que tenemos la opción de Tanniar All. Tanniamos todos a lo que se llama Leather ahora, vamos al banco y así sucesivamente con todos los Cowhice que tengamos para Tanniar. Este Money Making lo hice a base de comprar los Cowhice en el Grand Exchange y bueno, la moneda que te sale Tanniar cada uno. En base a esos dos, mi resultado fue de 85k por hora. Excelente método para Free2Play. Y por eso se queda acá en el puesto número 2. En el puesto número 1 tenemos Sapphire Rings. Los requerimientos que tenemos son, algunos Zafiros, Gold Bars, el Ring Mode que lo podés comprar en el Grand Exchange por un par de monedas y 20 Crafting. Simplemente vamos al Furnace con el Ring Mode, si no, no vamos a poder hacer este procedimiento y clicleamos el anillo. Bastante fácil, nuevamente este vuelve al método para hacer con el celular. A pie de letra vamos a poder hacer 1300 rings por hora. Esto nuevamente nos lleva a dos cosas. El Profit y cuánta experiencia por hora vamos a sacar. En cuanto a experiencia, estuve sacando 50k de Crafting por hora. Es un montón. Y en cuanto a ganancia, y por eso se queda con el puesto número 1, llegué a sacar 105k por hora. Y por eso se queda acá con el puesto número 1. Si la guía te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y deja tu RuneScape Name debajo acá en la caja de comentarios que voy a estar sorteando bonds todos los viernes. Y podés ser un ganador. Los invito a mi clan RBClan, que es una comunidad PBM donde podés hacer preguntas y respuestas para lo que son más nuevos. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo video. ¡Gracias!